Música Bienvenidos chicos, esto es Salamanía Hoy los de la categoría 96 y 97 van a hacer test de Cooper Vamos a ver como lo hacen Este es el test de Cooper para la categoría 96 y 97 A sus marcas, listos, vamos Música Chicos, el test de Cooper fue diseñado en 1968 por el Dr. Kenneth Cooper para el ejército de los Estados Unidos Con el tiempo el test fue siendo más conocido y fabricado en diferentes instituciones tanto públicas como privadas El test se basa en recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos para verificar la resistencia de cada persona Música 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 Pueden hacerlo personas de diferentes edades, también las mujeres pero las personas que tienen deficiencias, por ejemplo respiratorias que sufren de corazón o de asma o las personas que también sufren de obesidad Esas personas no pueden hacerlo porque esto implicaría desmejorar su salud Música Muy bien flaco, mantenga el mismo ritmo nomás Música 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 Cinco y cuatro vueltas Cinco vueltas, vueltas flaco Música 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 Chicos, el test se basa en recorrer la mayor distancia posible en 12 minutos Hacer cuatro vueltas, bueno, no tienes una buena preparación y tendrás que seguir practicando y preparando tu físico Si hacen de cinco a seis, estás regular Tienes que seguir haciéndolas aquí con un trote, con bastante esfuerzo Si lo logras hacer de seis para más, estás preparado y puedes participar en cualquier maratón que se haga Y bueno, felicitaciones si logras hacerlo Bueno, esto fue todo por hoy Vamos a ver cómo hacen nuestros chicos el test de Copeland Y ahí no más queda, ahí no más queda, ahí no más queda Ahí no más, sigan caminando, sigan caminando Ahí no más quedan, ahí no más queda Sigan caminando, sigan caminando, no se paren de sexo Y ahí no más queda, flaco Excelente tiempo, excelente Música 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 Música